Hola, 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 mis amigas y amigos, aquí con ustedes la señora Sonia de Innovaciones Arroa TV Aquí les traigo un rico, delicioso huevito con loroco Los deliciosos huevos con loroco y chiles a la peña, miren ¿Qué es lo que lleva esta recetita? Pequeña, sencilla, barata y fácil de hacer Nomás le lava los lorocitos, miren, si te quiere, les quita el palito, el más grande Pero si no, no, está caro el loroco, así es que lo deja cocinar, si lo quiere seco Lo deja así, y si no, pues le pone un tantito de agüita, porque, para que quede con salsita Unas gotas nada más Puede picarse más el tomate, pero a algunas personas no les gusta, entonces le puede quitar fácilmente el tomate A los niños no les gusta Por eso, solo el huevito y se le saca el ese, que el tomate no les gusta Solo le lleva la mitad de una cebolla, un tomate Y la mitad del chile es a la peña, aquí tengo el otro Y un poquillo, una pesquita de chile, de chile rojo Y ya está rico y listo el huevo con loroco Que delicioso Ideal para acompañarlo con, que le echamos a esto dijimos Solo la mitad de una cebolla Un poco un tom de loroco, la cantidad que quiera Si le gusta mucho, le puede poner lo que usted quiera Un tomate, o más, lo que usted quiera, le guste La mitad de un chile es a la peña, porque ve que es picante Y lo acompañamos con estas ricas y deliciosas tortillas Hechas a mano Miren que deliciosas Ajá, con queso, tienen unos ahí Vamos a ponerlo por acá el telefonito para, a la camarita Para ver como, como vamos evolucionando Mezca, con queso, tiene unos 3 minutos Algo, aquí se mued辣 Dos, con queso Y, bienvenido Muñiz Especialmente Que tú, a la mitad, un poco Que tú, a la mitad El primer Cuando se mued con, que una mitad Especialmente Vamos a ponerlo Perfecto Especialmente Los amigos Los amigos Los amigos Los amigos Y ya está. 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 Y ya está.